Toca turno a Nicolás Moreno, conociendo más al lateral volante del Deportivo Español. Nicolás, un ídolo. Maradona. Jugador en tu puesto. Dani Alves. Un chadé. Racing. El fútbol que te sacó. Muchas cosas. Comida preferida. Pastel de papa. Película. Harry Potter. Día especial para vos. Día en la madre. Amigos en el fútbol. Muchos. Un DT que te haya marcado cosas en el fútbol. Pachorro Maldoni. Sin Argentina no vivirías. ¿Dónde vivirías? Brasil. Playa o montaña. Playa. Auto preferido. Volkswagen. Grupo musical. La Berisa. Un secreto para ser feliz. Maradona o Messi. Maradona. ¿Qué harías una vez que te retires del fútbol? Ayudante campo.